Sí, ahora. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señora Sagastisabal, solamente para reiterar el ofrecimiento que le he hecho desde la tribuna y para volver a reconocer el papel de esa política útil que usted planteaba en su intervención. Evidentemente, los ciudadanos, cuando depositan su confianza en los representantes políticos, quieren que se hagan cosas, que se trabaje por el interés general y por solucionar los problemas que se viven en el día a día. Creo que su formación política, usted bien lo ha dicho, lo tiene en el ADN, siempre ha tenido claro que su posición le tenía que permitir influenciar la política de los gobiernos, los presupuestos o cualquier otra legislación. Por tanto, señorías, seguiremos trabajando en esa misma dirección, desde el convencimiento que llegaremos al acuerdo, como le acabo de decir, y volviéndole a reiterar que para nosotros el PNV no es un socio más, es un socio estable, es un socio prioritario y, por tanto, estamos convencidos que llegaremos a un acuerdo en algo tan importante como este proyecto de presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el grupo parlamentario.